Música Comenzó esta fiesta del fútbol ya hace 4 días y yo no aceptaba conectar hoy aquí en esta gran fiesta del fútbol junto con Grants 12A Juntos de encuentro y es lo que propicia Grants porque parte de los valores de Grants están tan asociados al fútbol el trabajo colectivo, puntos de encuentro ojo que el fútbol no solo es lo que se pone en la cancha en la tribuna, en la familia, en los amigos es una tradición como lo es Grants en una empresa también cuyo origen es familiar y mantiene esas raíces, esos valores familiares Música 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 Música